hola youtube durante medio 58 mil años pues va a ser un pobre vídeo al pobre youtube lo siento ustedes es que ese tipo se estaba riendo de mí ese tipo se estaba riendo de mí y con ese tipo se estaba riendo de mí pues se activó la macro y me bañaron en la buena mente pero es que ese tipo que ese tipo de ahí eso no más que quieres que mate al crimen y pingo que hago pero si me muero si me muero más de seis veces sin ganar un battle royale bueno voy a y tú voy a esta vez voy a controlar tu mundo estoy yendo no pues me ocurrió matar ya que tendría aquí el frío así que voy a matar matarse esto para que ahora para salir de arriba ya que no puedo construir y como voy a saltar no hay posibilidad de que logre me debieras si me muero a ver no puedo construir así que bueno y me conseguí una cruzita fácil de arribita ok aquí te lo mando no pasen el truco pero bueno esta mano vendrás de allá bajito pero la cosa es infierno a ver si preguntan esta es la tarjeta de mi temporada por eso lo estoy usando si soy malísimo porque vengo del capítulo 4 un poco soy un niño que compró el pase de batalla ya que creo que hay un niño y todavía no me suelo del pase así que mi 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 marcos alguien ya tiene un olsito marcos si bajó me debes y bajé 2% ajá así que me debes algo te debo esta calentada me ha dolió me ha dolió me ha dolió pues venga yo vi realmente agujó voy a dr qué esta vez vamos a ver la tiendita insana vamos a decir rock pavitos, pero yo se aturro y vuelves a ver, ahí están estos los de pack de under, no me los voy a comprar ya que no no soy tan fan del pack de under y estos tipos esta aquí va del festival del pase festival el pase si les gusta el pase no estoy haciendo nada pero a niños te creo que por favor les gusta pero a los niños por favor díganme que no les encuentras aquí a todos los niños te creo que por favor y claro pum, mi careta facherita y seguimos ok, esta es aquí vamos a decir, no es la mala pero esta mucho esta mucho mejor esta mucho mejor que este si? si por eso este, al menos esta recién reparado no? si el pico de de donde viene este pico? de la sesión 8 este aquí, sesión 8 ok, este pirata, oro sesión 2 sesión 2 una cosa que me cabe enterrar es que este es el mido, este es el mismo mido porque recuerden que Midas es de oro no? pues también tiene esa cosa de la raya y que lo ven ahí arriba que pone que el tesoro de oro eternal la obsesión claro como que tu no cuenta como te conoces ahorita que el midas era que el día que todo lo que quisiera tocar era oro y pues su historia es que que tocó a su hija y se murió y pues que ella tocó y murió su hija y pues este es cuando se murió y al lado le aparece Midas Revenge la venganza de Midas introducido en el capítulo sesión 2 el telep видите ya está edificio ok 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 y bli ok ok Redurbio la tienda, bueno pues Ya estoy No, casi es que no, vamos a ver un patrón Esa es un botón ¿Qué? Está ruidísimo, el J2S es mucho mejor Ya que le guste El Pex Flamingo está bueno, el Bunge El Dinero de Galaxies, y el Cosmic Peck Y el Set Break Yo quiero el Pico Galaxies El Launch Day No está fácil El Protector Artispadito Que está en Cochilito Y El Mini debe tener que estar playing Y yo voy a jugar hoy Ok Ok, esta vez ya lo saben cuando soy nuevo Tienen que ayudarme a una partida Ya que soy nuevo, el tipo se defiende lo dijo Esta es mi cámara está muy rápida, si me voy a un PC Miren mi cámara se huyó Si no, yo Yo Y 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 yo si estás suscrito y tampoco es que se no me digas que va a ser stream naipin ayuda a hacer stream naipin no mi hijo si me mata ese tipo me va a hacer stream naipin buenísimo fue una de las mejores stream naipin del mundo no quiero que me digan buen 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 y preguntan por qué estoy cayendo aquí es porque marquito no había hecho nada así que caí carnal aprovechó me agarré el cofre no agarré el cofre y por qué me agarré el cofre a ver dale hola a la cámara a ver rompe la cámara a pico hay una persona por ahí y la voy a cumplir a pico mata el boss y espera el motor buenísima no me no me no me no me no me que por eso que suerte de mi parte que suerte de mi parte bueno youtube hasta la próxima